El derecho social, lo hemos demostrado en las décadas de los 60 y de los 70, cuando conseguimos enterrar a la dictadura y resaltar la democracia perdida por culpa de un golpe de vida, que durante 40 años instauró un régimen represivo para todas las personas que nos ofusimos. Nuestro recuerdo a los compañeros y compañeras que pagaron con su vida o sufrimieron durante años de cárcel, siempre estarán en nuestra memoria y en nuestro recuerdo. Las mujeres y hombres presentes en esta concentración decimos con contundencia, estamos hartos de que quienes se han enriquecido a costa de nuestro trabajo, insinúen que la falta de dinero para pagar pensiones es porque los jubilados vivimos demasiados años. ¿Qué hemos renunciado a morir pronto? ¿Cómo hacemos eso? Estamos hartos de que el gobierno se burle de los pensionistas desde el 2012, con una subida anual media de 2 euros al mes. Y que ahora Montoro se ríe a nuestra cara insinuando que quienes ganen más de 900 euros se le hará una deducción en el IRPF. ¿Sabe usted, señor Montoro, que el 65% de los pensionistas no supera 800 euros? Señor, estamos hartos de que se insinúe que es necesario alargar la edad de jubilación. Algunos tienen la cara dura de decir que sea a los 75 años. Cuando vivimos en el siglo XXI y está demostrado que en pocos años la mano de obra humana será reemplazada hasta un 60% por las nuevas tecnologías. Ya se afirma que la jornada laboral de las personas en unos 20 años no podrá superar las 4 horas. Estamos hartos de que se afirme que las futuras jubilaciones solo están garantizadas si los trabajadores suscriben planes de pensiones, cuando se puede ahorrar con los actuales empleos precarios y sueldos de misero. Estamos hartos de que se nos diga que el Estado no tiene dinero suficiente. Cuando lo que se roba y dilapida en España hay recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas de los que nunca hemos robado. Y porque sabemos que tenemos la razón, decimos con firmeza que las pensiones deben ser prioritarias, intocables y dignas. Estamos acostumbrados a luchar y no pararemos hasta conseguirlo. Agradecemos vuestra participación y el día 15 del mes de marzo nos veremos en la plaza del Ayuntamiento de Torralaveca. Muchas gracias. Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Si se puede, 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 si Bueno, compañeros y compañeras, damos por celebrada la concentración y ahora es cuestión de disolvernos. Creo que ya hemos montado demasiado tinglado, hemos cortado las calles, entonces a partir de ahora la organización la da por disuelta. Entonces el que se quede en la cazada es responsabilidad personal, tampoco nos vamos a disolvernos. Pues por favor, vamos a disolvernos y de día 15 nos vemos en Tornadega a las 12, en la plaza del Ayuntamiento.